No te arranques, Jalisco No llores porque estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierden Que entonces tú podrás quise ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetados No importa que todos te juguen mal Enseñate a perder como otras pierden Entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivimos mientras Dios nos da licencia No llores porque estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierden La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? No más porque traigo pacas Y una trocona del año Ando muy bien arreglado Y uso sombrero de lana Con una morra a mi lado Y en mi cintura una escuadra Mi orgullo es ser potosino Pasearme por la región Por las buenas soy amigo Por las malas soy cabrón Me gustan mucho las morras Y al doctoriando la muerte Yo sé que no estoy muy guapo Pero tengo mucha suerte Me gusta ir a los bailes Y comprar mucha cerveza Tómala con mis amigos Sin que se suelte la lengua Mi orgullo es ser potosino Pasearme por la región Por las buenas soy amigo Por las malas soy cabrón